León de la Biblia La Biblia El Biblia El Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Hay uno en el ataque que tenemos más barato, este turismo urbano, con caja El mando para las palas, eso es lo que tengo que llevar también ¡Suscríbete al canal! Just left one of the stores where we got a budget of how much it's going to cost for us to build the two bathrooms and this is with all the equipment we have in here. The total in Guarani is going to be $761 and for $205 So we bought the majority of the tools that we need so far. One thing that we're doing is we're spray painting them and also labeling them to deter people from buying them because one of the main concerns that we have is that when we give these tools to the Indian tribe they have a big problem with alcoholism and that they would sell these tools to help keep going with their habit. So we spray painted them and labeled them and we're going to check them periodically to make sure that they still have them and if they do we're going to still keep working with the tribe and buying them new things. It feels good to help the Indians and drink a cool refreshing TED-A-DED. YAY! 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 YAY para mejorar su forma de vida en la comunidad indígena y que todos nos regresamos felices con un nuevo espíritu en paz y que estemos unidos en paz. Construir el baño, llevar las herramientas y explicar mi visión de la super aldea. Construir el baño, tomar las herramientas y explicar nuestra visión de la comunidad indígena. Impulsar el cambio de conciencia colectiva en la aldea a prácticas higiénicas y ambientales para la preservación de la tribu y la cultura guaraní. Impulsar el cambio de conciencia colectiva en la comunidad indígena y para la práctica de la práctica higiénica y ambiental. Impulsar el heritaje de la guaraní. La humanidad es un estado de la comunidad indígena y para que la ciudad se desvanezó el agua. Impulsar el camino para que la ciudad se desvanezó. Para que no se desvanezó al camino de la naturaleza. Para que no se desvanezó el cambio de conciencia colectiva en la tierra. Para que no se desvanezó el cambio de conciencia colectiva en los altos indígenas. Haciendo lo posible para no tener contaminación fecal y tener agua potable para ellos. Mi meta es que los indios queden felices y que puedan construir todo lo que necesiten y que sepan que hay personas que nunca lo olvidan como esta organización. Mi meta es que los indios queden felices y que puedan construir lo que necesitan y que sepan que no se olviden y que hay personas como nosotros en esta organización que recuerdan a ellos para ayudarlos. Bueno entonces ahora, juntando las cinco ideas, vamos a crear un solo ejercicio que sea del grupo. So we are going to get all these five ideas together and we are going to create one that will be our group idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Se puede dar un visual así. Así. Bueno, nos discutimos con el señor. Y él dijo que podemos poner la tierra en el mundo futuro. Muy bien y vamos a poner el baño aquí. Entre la casa y en este caso, la escuela tiene que ser al menos 10 metros. Y de la agua tiene que ser al menos 20 metros. Así que vamos a poner el baño aquí. Ok. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.